Y personal de Fovial verificó los trabajos en la carretera panamericana, una obra cercana al millón de dólares. El director ejecutivo de Fovial inspeccionó el avance de las obras ejecutadas en la carretera panamericana a la altura del kilómetro 23 en el sentido que conduce de San Salvador hacia Santa Ana. Estamos haciendo un trabajo integral de reparación y obras de protección a todo lo que es el drenaje principal. Hay que recordar que este sistema fue dañado por el cambio climático, la continua cantidad de lluvias que hemos tenido, de precipitaciones, los volúmenes hicieron colapsar todo el sistema de tuberías que aquí existía. Las obras consisten en la modernización del sistema de drenaje y la colocación de mampostería para la canalización de aguas. Estamos prácticamente transformando y sustituyendo las tuberías por cajas prácticamente de mayor capacidad, además de otras obras de protección, la restitución de la vía, la señalización horizontal y vertical, entre otros. Aquí es un tráfico bastante pesado, estamos hablando de más de 16.000 usuarios que diariamente transitan y que están en riesgo de su seguridad. En este caso, pues es el cambio de la tubería. La tubería existente ya no tiene capacidad hidráulica, pues de hecho se han dado algunas inundaciones en la zona. Cuando hemos tenido eventos extremos de lluvia, en algunas ocasiones los pobladores nos han indicado que la inundación sobrepasa lo que es el nivel de la calle. Estamos ubicados más o menos a 17 metros de profundidad con la tubería. La inversión de la obra supera los 900.000 dólares que contribuyen al mejoramiento de las carreteras del país y a la seguridad para los automovilistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!